Su función es que se infla, les entra aire y sirve como un tipo amortiguador Simplemente cuando tú vas en la carretera, agarras un hoyo, un bache, amortiguan el fregazo Les voy a dar un dato, siempre que les digan hay que mover algo de aire, agárrense unas 5 octavos por si acaso Por lo menos en el taller de mi papá casi todo lo que tiene que ver con aire, por lo regular ocupas unas 5 octavos No sé a qué se debemos Hola a toda mi gente guapa, sexy, bonita, preciosa de YouTube, Facebook o donde sea que ustedes me estén viendo el día de hoy El día de hoy estamos aquí porque nada más y nada menos que vamos a cambiar una bolsa de aire Sí exactamente, una simple, sencilla y fácil bolsa de aire Les vamos a decir cómo se cambia, fácil, rápido, sencillo y de igual manera pues explicarles No, esto es una bolsa de aire, su función es esta y ahí está Espero que les haya quedado claro, así va a ser este video, rápido, sencillo, fácil Este, vamos a cambiarla porque pues tiene un hoyito, está tirando el aire entonces ya está ponchada O sea hay que cambiarla, así que vamos a ver qué bolsa es y vamos a cambiarla, no, vamos a decirles qué rollo ¡Alto, alto, alto! Estabas viendo el video, hay que esperar porque tenemos un viaje y hay que ir a cargarlo plebada ¡Vámonos! Pues fuga, vámonos, vámonos, ya aquí está el trailer de Javier ¡Inga tu madre! Pero no me acordaba que el trailer de Javier no tiene caja plebada, ¿cómo le iremos a hacer? Ya estuve pensando un buen rato plebada y pues el viaje no lo podemos dejar ir Estuve investigando a ver si me prestaban una caja, a ver si comprábamos una usada Pero la verdad las usadas hay veces que ya vienen con sus detallitos Entonces pues no es mucha la diferencia de las cajas nuevas usadas Pero pues no tengo el dinero en la bolsa para comprarla, es el problema también ¡Ah! Ya me acordé, pues existe esta empresa llamada HTRent, qué güey soy No han escuchado de ella, si no han escuchado los voy a estar dejando en Instagram aquí En el cual viene todo completamente explicado por qué dijiste ¡Ah! HTRent Porque ellos te pueden rentar una caja 12, 24 o 36 meses como mejor te convenga Y tú dirás, pues sí, la voy a estar rentando, pero pues nunca me voy a hacer de una caja ¿Para qué la rento? Porque ellos te dan la opción al terminar de que tú la termines de rentar plebada Ellos te la pueden vender, pa, pa, pa Te dicen, te falta tanto Ahí va el dinero y te quedas con ella Una cajita completamente nueva Se dedican a cajas secas y plataformas Lo mejor de todo, todo México plebada Donde tú estés Ellos tienen su sede en Monterrey, pero en todo México te pueden hacer la renta No pasa absolutamente nada Igual si tú quieres nada más comunicarte con ellos para comprar una caja Para que, miren que jalan Tienen seis meses de financiamiento Si quieres comprar una caja Acá, ¿no? De una Sin rentarla ni nada, no pasa nada De igual manera les voy a estar dejando aquí una imagen De por qué es mejor Pues comprar una caja nueva que una usada Porque pues Ya ven, hemos comprado nosotros cosas usadas Y nomás Como luego dicen, lo barato sale caro plebada Entonces voy a marcar a este número Se los voy a estar dejando también aquí en pantalla Ya para pues hacer mi renta de la caja, ¿no? De una vez Pues ya marqué plebada Y al momento de marcar todo fue muy fácil Todo fue muy sencillo Fue rápido La gente muy atenta Tan, tan, tan Pum, pau, pau, pum, pum Te explican todo absolutamente Y pues listo Bueno, ahora que sí ya resolvimos este problema Pues a continuar con el video, ¿no? Bueno, gente, pues Estas son las bolsas de aire ¿Qué es una bolsa de aire? Pues son estas de aquí, ¿no? Estas son las bolsas de aire Aquí hay una Aquí hay otra Ahí hay otra Son tres Acá hay otra Son cuatro Cuatro bolsas de aire Las que tiene aquí En la parte trasera del tractor Bueno, gente Su función Pues su función es que se inflan Les entra aire Y sirve como un tipo amortiguador Simplemente cuando tú vas en la carretera Agarras un hoyo O un bache Este Pues las Amortiguan el fregazo Y pues es más cómodo ir manejando Porque pues no vas Tu, 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 tu Bote, bote, ¿no? Entonces es la función De igual manera La puedes inflar En este caso En el trailer Pues ya, ¿no? Supongamos Estás desenganchando la caja Este Bajas los patines y todo Quitas la quinta Sacas la quinta De la plancha Y ya cuando Sacas la quinta De la plancha Le bajas el aire A las bolsas Y ya Cae la caja suavemente Hacia el piso Como siempre Para que no quede Un huequito Y cae la caja Y topa En este caso Ya cuando la sacas De la plancha La quinta Pues Bajas las bolsas de aire Y ya Cae suavemente La caja hacia el piso Y sale tu trailer Igual para enganchar La metes Bajas las bolsas de aire Metes la quinta Metes la quinta Dentro de la caja Cuando esté pegando Con la plancha La levantas Y ya luego Enganchas Entonces de esa manera Ya pues todo Queda mejor ¿No? Ya no No golpeas tanto Entonces también Es una de las funciones Que puede tener Esta bolsa de aire ¿Cómo quitarla? Pues Pues tiene este tornillo Aquí Y tiene dos por acá Por arriba Y este Que son las Ahí van conectadas Las mangueras Como pueden ver Ahí está conectada Una manguera De este lado Pues Nomás tiene El tornillo Y ya Es fácil Y rápido Y sencillo Quitarlas Nomás son Esos dos Dos tornillos Para quitarla Y Bueno Tuercas También Esta es una tuerca No son tornillos Tuercas Las tuercas Para quitarla Y pues prácticamente Todo es como está Enganchada O agarrada A la bolsa Entonces vamos a Quitarla Bueno gente Pues Como pueden observar Voy a empezar a quitar Ya este de aquí Le metí Un palo ahí ¿Por qué ese palo Que hace ahí? ¿Por qué está metido ahí? Porque pues las bolsas de aire Se van a bajar Obviamente Cuando quite este Quite la manguera Pues se va a bajar el aire Entonces esto se va a bajar Y va a ser más difícil Meter la nueva bolsa de aire O igual sacar Esa bolsa de aire Entonces le metes algo Cuando estén arriba las bolsas Y ya cuando bajen Pues ya va a quedar levantado Y como la bolsa No va a tener aire Pues va a estar La vas a poder mover fácilmente Ya sea quitarla Y ponerla Entonces intenten Atrancarlo con algo El El chasis Intenten Atrancarlo con algo Para que Pues no se les vaya hacia abajo Entonces vamos a quitar Este tornillo de mientras Como les dije Es este El de adentro Que es donde va la manguera Y pues el de abajo Son los Son los tres Que lleva Bueno gente Puedes ir Apenas cabemos Ya quitamos el de abajo Y Sigue quitar la manguera Que está ahí Perdonen Pero es que no tengo Ni espacio Para grabarles Les voy a dar un dato Siempre que les digan Hay que mover algo de aire Agárrense unas cinco octavos Por si acaso Por lo menos Por lo menos en el taller De mi papá Casi todo lo que tiene Que ver con aire Por lo regular Ocupas unas cinco octavos No sé a qué se deba No sé si así Vengan por default O de que sea La medida estándar De aire O nada más sea En el carro de mi papá Pero por lo menos En el carro de mi papá Siempre Por lo regular Se ocupa unas cinco octavos Cuando tiene algo que ver Con aire Entonces Vamos a quitarla Porque está medio incomodón Aquí estarles grabando Y también hacer el trabajo Entonces Queremos salir de aquí Pero ahí les dejo el dato De las cinco octavos Bueno Y Pues ahí ya salió Fácil Rápido Y sencillo Como les dije Aquí está la bolsa de aire Nada más que pues Hay que quitarle la conexión Esta Y pues Ya Esto Ahorita Hay que comprar la otra Ponerla Y como tienes mucho espacio Pues Debería estar fácil Entonces Vamos a quitarle la conexión Para Seguir con ello ¿No? Para Bueno Mandarla a pedir Y eso Y lo que llega Pues ya la ponemos Bueno gente Pues Decidimos Comprar dos De una vez Y vamos a cambiar Esta de aquí Porque como pueden ver Tiene unos cuantos Raspones Aquí Y tiene otro por acá Por dentro Otro raspón Entonces De una vez vamos a decidir Esta Pues O sea Entre el aire Bla 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 Y lo distribuyen ¿No? Aquí cae aquí Y luego esta lo distribuye Para allá Y así Entonces Pues que esta tiene Se mira más Desmadren en la conexión La otra Simplemente era una manguera Y la conexión Que estaba ahí Esta ya Son tres mangueras Como pueden ver Y van a ser cinco octavos Miren Cinco octavos Cinco octavos Cinco octavos Ve lo que les digo Siempre El aire se maneja Con cinco octavos Por lo menos En el taller de mi papá Y en la caja No sé si en todos los trailers Sea así Pero por lo menos En este sí Imagino yo que debe ser Como un estándar Algo así De las conexiones Más o menos Pues un cinco octavos Siempre que digan aire Váyanse por unas cinco octavos Que lo más seguro Es que les funcione Entonces vamos a quitar esto Para Pues ya Tendremos evidenciar De cómo va Cuando equivocarnos Cuando al momento De armar las conexiones Y para quitar esta bolsa De aire Igual Acá ya quité De este lado Y igual Es nada más La tuerca de abajo Y sale Igual que la otra Rápido Fácil Y sencillo Bueno Pues ya llegaron Las bolsas nuevas Ya le puse la conexión A esa Allá está la otra Esa es la de aquí Enfrente Como les dije Son más mangueras Pues la que lleva Más conexiones La otra nada más Lleva esta de aquí Vamos a ponerla Pues como se está Como la quitaste Se pone así Fácil Rápido Y sencillo La metes Luego pones las mangueras Y la agarras de arriba Y listo es todo A estos Les tienes que Ponerte flon A estos de Kiren Y Pues ya Es prácticamente todo Y debería de jalar Al 100 Vamos a Poner esta Ahorita vamos a poner la otra Y les vamos a enseñar Que show Bueno gente Pues Ya le puse el de aquí Le puse el de abajo No lo he apretado Y las mangueras Si ya las apreté Ya las puse Este Al apretarlo Chequen Tengen en cuenta Que aquí tienen unas guías Aquí pueden ver Observar Que tienen unas guías Estas guías Pues ahí van metidas Para que lo tomen en cuenta Cuando la estén poniendo Es prácticamente Lo único que Punto a checar bien Que queden en las guías Y pues es todo Este Vamos a poner la otra Esta ya como les digo Ya prácticamente La terminamos de poner Nada más falta apretar aquí Y apretar abajo Y sería todo Para que quede esta bolsa lista Bueno gente Pues ya la atornillé Bueno Si pues ya le puse la tuerca Aquí abajo Y ya Conecté la manguera Se la alcanzan a ver Que para esta manguera Bienidad Esta manguera Es la misma manguera O sea como les dije Por eso ya se lleva más Porque recibe aire Y lo reparte Pero por lo regular Todas las demás Pues son iguales Ahí prendió el traje De mi papá Para meter aire Que se inflen Poder sacar el tronco ese Y pues ya checar Que todo haya quedado Perfectamente bien Que no tiren aire Ni nada Y así fácil Rápido y sencillo Se pone Como las quitas La pones Como les dije Nada más Esta tuerca de aquí La tuerca de abajo Chocar que quede en la guía Y puedes poner y quitar Las mangueras Y las conexiones La verdad Está muy fácil Es un trabajo muy Muy sencillo Ahí como pueden ver Papá papá Le dieron machín Ya le sacamos aire Ya le botimos Ya le movimos el regulador Para que llenaran muchísimo Para ver que se carga bien Y al parecer Todo quedó perfectamente Como les dije Rápido, fácil Y sencillo Es bueno traer Bolsas de aire ¿Por qué? Porque te ayuda Como les digo A no sentir tanto el golpeteo A no sentir tantos Los hoyos Los baches Los elevaditos Que tienen a veces Cuando arreglan las carreteras Todo eso te ayuda Las bolsas de aire Para no sentirlo igual Es menos cansado Menos golpeteo En la cadera En todo Entonces es bueno Traer bolsas de aire Gente Ahorita pues Los carros nuevos Todos traen Yo creo Me imagino Y entonces Entonces Pues ahí anda Al 100 Ya quedaron machín Y bueno gente Pues espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Que es lo más importante Este Que hayan aprendido Algo nuevo también Si no sabían Sobre las bolsas de aire El funcionamiento Que tenían O como cambiarlas Porque a lo mejor decían No, está muy difícil Pero no La verdad está muy sencillo Este Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Te invito yo A que te animes A cambiar una bolsa de aire ¿Por qué no? Si se te friega Lo que sea Te invito a que la cambies tú Este Muchísimas gracias Por haber visto este video Nos vemos en un próximo video Compartan Den like Suscríbanse al canal Y Ah Y hasta la cara Se me mira sucia Que me metí abajo del canal Bueno Y hasta luego Plevada Hay los vidrios